El buen cuidado prenatal puede mejorar significativamente la calidad del embarazo y el desenlace clínico, tanto para la madre como para el bebé. Juan Camilo Franco Cardona nos amplía esta información. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. En la anterior sección de salud hablábamos sobre los mitos del embarazo. Hoy vamos a conocer con el doctor Álvaro Serna, ginecobstetra, cuáles son las realidades sobre el embarazo. ¿Qué no pueden hacer las mujeres en embarazo? Las mujeres en embarazo no pueden ingerir licor y fumar. Tal vez montar a caballo, porque digamos es un riesgo ya para bajarse de un animal tan alto y de por sí, uno no es que esté enfermo, pero sí debe cuidarse de una persona ya delicada porque está esperando otra criatura. Una mujer en embarazo muy delicada y una mala jueza puede perder la criatura. El trabajo es el embarazo de salud, lo único que les perjudica es el trago para randear. Si está embarazada, debe evitar más que nunca ciertos hábitos nocivos que pueden interferir gravemente en su salud y en el desarrollo normal de su bebé. Uno, evitar al máximo el consumo de alcohol. Nada, nada de alcohol, aunque tampoco hay que ser extremista, o sea, una copita de vino, pero que realmente sea una copita de vino bajo en alcohol no va a hacer absolutamente ningún daño al bebé. Pero que sea algo muy eventual, que sea algo, que sea digamos algo social, pero que no sea algo de rutina. El tabaco, absolutamente contraindicado en el embarazo, las pacientes que fuman pueden tener algún trastorno, pueden generar trastornos a nivel placentario, donde se pueden alterar ciertas arterias que pasan a través de la placenta y pueden producir bebés pequeños. Entonces, está demostrado la directa relación entre el tabaquismo y bebés con bajo peso e incluso en pacientes con preeclampsia. Tercero, drogas alucinógenas absolutamente contraindicadas durante el embarazo. Ningún tipo de drogas alucinógenas. Hay que tener mucho cuidado con ciertos movimientos para levantarse, para sentarse cuando están acostaditas, girarse, y tratar de siempre, cuando ya están en avanzado estado de gestación, tratar de no levantarse de frente, sino ponerse de lado y luego levantarse para que la columna no sufra este tipo de dolor. No utilizar calzado alto, sobre todo después de las 25 o 30 semanas, no utilizar calzado alto, porque el ángulo de sustentación se cambia en las embarazadas. Entonces, la columna tiende a arquearse un poquitico más. Y si utilizan ese tipo de calzado, pueden perder el equilibrio o puede producir más dolor en la espalda. El primer cambio en su estilo de vida tiene que ver con tus hábitos alimenticios. Si bien el embarazo conlleva un aumento de peso de hasta 25 libras, no es excusa para abusar o comer por dos. Se trata de calidad y no cantidad. Además, debe cerciorarse de consumir todos los nutrientes necesarios para garantizar el desarrollo óptimo de su bebé. Puntalmente hablando del café, no hay absolutamente ninguna contraindicación de tomarse máximo una taza de café al día. Una taza de café al día no va a pasar absolutamente nada. No está, ya cuando se excede en el número que así puede producir algún tipo de alteración a nivel del flujo placentario. Pero, de resto, no hay absolutamente ninguna contraindicación. Comidas muy picantes, la gente le gusta mucho tomar, comer, tomar bebidas negras, gaseosas, etc. Pues uno le dice, mija, es preferible que te tomes un jugo que te va a nutrir más a que tomes calorías muertas de una gaseosa. La dieta balanceada, independiente de que sea gestante o no, la dieta balanceada es completamente fundamental en cualquier ser humano y mucho más en las embarazadas para que no tengan un incremento de peso exagerado. Solo en etapas iniciales, en las que las pacientes presentan muchas náuseas y vómitos, tratar de evitar al máximo la leche y los derivados de la leche. La clave para proteger su salud y la de su bebé está en hacerse exámenes médicos prenatales regularmente. La clave para proteger su salud y la leche.